Las comisiones encargadas de investigar los abusos en el seno de la Iglesia, como las de Australia y Francia, han propuesto suprimir el secreto de confesión. Se trata de una cuestión delicada para la Iglesia Católica. El secreto de la confesión significa que los sacerdotes que escuchan en la confesión a una persona no pueden, bajo ningún motivo y sin excepciones, contar o decir a otros lo que han escuchado en la confesión. Romper el secreto de confesión por cualquier motivo conlleva la excomunión de ese sacerdote. Solo podría ser perdonado por el Papa. Aunque el secreto de confesión es similar al secreto profesional, hay una diferencia fundamental entre ambos. El secreto profesional, por ejemplo, en el ámbito médico, puede romperse en casos excepcionales. Pero eso no ocurre con el secreto de confesión. Un médico, aunque un médico, por ejemplo, ante causas de salud pública, podría hablar. O sea, podría decir, he visto una persona que tiene esta enfermedad infecciosa peligrosísima y quizá debería llamar al médico provincial para que lo entiendan a la persona y a un hospital especial, etcétera, ¿no? Ante casos muy, muy graves. Pero en el caso de la confesión ni siquiera eso. Porque yo no soy médico, ni tengo mi obligación, no es la salud pública, mi obligación es conquistamiento de Cristo. Perdonar, si existen las condiciones para perdonar. Ángel Rodríguez Luño explica que el secreto de confesión es también una cuestión de libertad religiosa. Una posible consecuencia de eliminar el secreto de confesión es impedir que los católicos puedan confesarse. No lo va a cambiar nunca porque está en la naturaleza misma de sacramento, tal como Cristo lo ha instituido. La culpa que lo metiera ante el Estado, pues el Estado tiene con sus medios para castigarla, ¿no? Y hace muy bien castigarla, ¿no? Pero no puede tratar de forzar el meterse en las cosas de Dios para instrumentalizarla, ¿no? Aunque sea con un fin muy bueno, que es el de castigar los abusos. En 2019 el Vaticano aprobó un documento sobre la inviolabilidad del secreto de confesión. El documento afirma que incluso ante pecados que constituyen un delito, nunca está consentido imponer al penitente, como condición para la absolución, la obligación de entregarse a la justicia civil. Pero esto no significa que un sacerdote no deba esforzarse por convencer al agresor que confiesa haber cometido abusos o delitos de que se entregue para que se haga justicia. También el Papa ha dicho muy claramente que aunque el secreto de confesión no siempre es comprendido por la mentalidad moderna, es indispensable para la santidad del sacramento y para la libertad de conciencia del penitente.